Hola y bienvenidos un día más a mi canal, como os prometí vamos con el segundo sorteo del canal y en este caso es un sorteo relacionado con la saga The Legend of Zelda y lo que voy a sortear son estos dos mangas The Legend of Zelda Ocarina of Time, el número 1 y número 2, que te cuentan la historia del videojuego, pero en manga. Me apetecía regalar esto porque digo, no sé, ahora que se acerca el verano apetece más en plan coger un manga, salir a la calle a leer, llevarlo a la piscina. Para poder participar tenéis que cumplir dos requisitos, el primero es estar suscrito al canal y el segundo es contestar a una pregunta, al igual que el concurso anterior. La pregunta es ¿cuál es vuestro videojuego de Zelda favorito? Decidme cuál es en la caja de comentarios y por qué os gusta ese videojuego. A mí personalmente de mis juegos favoritos es el de Wind Waker, más que nada porque creo que fue el primero que jugué en Gamecube, me encantó, es uno de mis favoritos. Aunque si no habéis jugado nunca un juego de Zelda también podéis participar, podéis decir pues yo nunca he jugado un juego de Zelda o nunca me ha llamado la saga pero quiero el manga, lo que queráis. Para participar no hace falta que compartáis el video, pero si compartís el video el sorteo llegará a más gente, el canal crecerá y eso motiva bastante a seguir haciendo este tipo de sorteos. Y no os quiero hacer spoiler pero uno de los próximos sorteos que haré estará relacionado con uno de los Final Fantasy favoritos. Este video lo estoy subiendo el día 12 de junio y tenéis de plazo hasta el 26 de junio para participar. Y como os he dicho, sorteo solo para España y poco más que añadir, comentad abajo cuál es vuestro videojuego de Zelda favorito y si tenéis suerte podéis llevar estos dos mangas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.